¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Buenas noches, Chema. Buenas noches, nada de malo, nada de malo. Ya de entrada, me gusta tu look. Responde un poco a la expectativa. Claro, hombre, entra un tío en chándal y no es lo mismo. Pero, pero, pero... ¿Y el portátil? Perdón, ¿eh? Bueno, el portátil con las marcas de guerra de las diferentes conferencias de hackers donde vamos yendo, etcétera, ¿no? Sí, pero pregunto que por qué lo traes... Bueno, la alternativa era dejarlo ahí. Había un montón de gente de su equipo y, vamos, ni de broma. No te ha gustado, ¿eh? Oye, que vuelvo en un momento, ¿eh? Que te quiero decir que he dejado el VIH. De entrada, una cosa... Dejarlo en casa tampoco te inspira seguridad. No, por supuesto. Oye, ¿estamos ante un contrasentido conocer a un hacker de verdad? ¿O cómo es esto? No, no, no. La gente suele pensar que los hackers son gente delincuentes, ¿no? Y realmente un hacker no tiene nada que ver con un ciberdelincuente. Nosotros hacemos una separación muy clara entre lo que es un hacker, que es una persona que ama la tecnología, que ama la seguridad informática, que está buscando fallos para arreglarlo, si no para lucrarse, y un ciberdelincuente, ¿no? Que es el que te roba el WhatsApp para vendérselo a tu enemigo. Sí. De hecho, tengo entendido que el proceso de que tanto las fuerzas de seguridad como una empresa contrate a un hacker es bastante habitual. Yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de Twitter. ¿Cuántos usáis Twitter? Todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues los responsables de seguridad de Twitter han sido Moxie Marlinspie, que es un hacker archi conocido y archi famoso dentro del mundo de la seguridad informática, y actualmente Charlie Miller, que es un hacker que este año dio una conferencia, por ejemplo, de cómo hackear un coche y ir en el asiento trasero y con un ordenador, un portátil, y ir manejando el coche que llevaba otra persona, ¿no? Y puedes ir borracho, claro. Te paran y dices, no, yo no hago nada. Oye, para que nos tranquilicemos un poco, ¿se puede hackear todo? ¿Se puede entrar en cualquier sitio? Bueno, ni es tan dramático como lo ponen ni tan bueno como otros quieren hacerlo ver, ¿no? Realmente esto es tecnología. Nosotros hablamos siempre de que es un proceso. Los fallos de seguridad van apareciendo porque la gente los está buscando y se deben ir solucionando con el tiempo, ¿no? No hay magia esto de ahora te entro en tu WhatsApp, pero si hay un fallo de seguridad puede ser que tarde dos segundos, ¿no? Pero yo tengo una pregunta que me la hago encima siempre, que es, si ahora Andreu te pide, ¿tú puedes parar internet un día entero? Que todo el mundo en España que ponga internet ponga, mirad, en el aire. Y lo que es más importante, puedes imprimirlas. Pero ¿esto es posible parar un país entero en internet o es una... No, no, no. Bueno, esto, a lo largo de la historia han ido apareciendo fallos de seguridad importante que han podido llegar a parar internet, ¿no? Hemos tenido casos como, por ejemplo, el sistema de resolución de nombres, eso que hace que tú pongas algo como www, miempresa.com o lo que sea y llegues a esa página web, pues que apunte a otros sitios y que haya una persona que sea capaz de redigir todo el tráfico de internet hacia determinados puntos. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Han aparecido fallos de seguridad en sitios, pues, de todos los países del mundo, ¿no? Entonces sí que se podría llegar y parar internet. Oye, y debemos estar, ser... Bueno, sí, comportarnos un poco paranoicos. El otro día me comentaban, es que la cámara de tu ordenador, tápala siempre, la del móvil, tápalo, tápalo. Mira, mira. La tiene tapada. ¿La llevas tapada? Lo he visto yo. ¿Te puedes enseñar? Si él la tiene tapada, ya apaga y vámonos. Pues más paranoia todavía. A él no lo hackean. Tenemos que, no paranoia, pero sí estar alerta con esas cosas. Bueno, para que os hagáis una idea... Vamos un poquito sueltos en internet, ¿verdad? Sí, la gente más de lo que se piensa. Os voy a contar algunos ejemplos con la webcam. Ahora hay un nuevo tipo de software malicioso que se llama Creepware, que lo que hace es grabarte con tu ordenador, te roba las fotos personales, te graba en vídeo y luego te extorsiona con eso. Esto lo hemos visto... Hace poco ha habido un escándalo en Latinoamérica que han estado publicando en Twitter una persona, fotografías de la vida privada de actrices y actores. No era realmente un hacker ni tenía conocimientos de hacking, pero lo ha estado haciendo. Y yo he tenido personalmente casos de gente que se ha conectado al chat roulotte, que es este sistema donde tú entras con la web o cualquiera. Sí, que cada dos por tres hay un acostino. Bueno, pues... Es un intercambio cultural, ¿no? El chat roulotte, sí. Bueno, pues el chat roulotte este ahora lo usa mucho la gente para hacer sexting y lo que hay es que se encuentran a chicas o a chicos, tienen una relación de sexting, esta persona les graba, pero todo muy cordial les pide su Facebook para seguir manteniendo el contacto. Entonces, una vez que lo agregan como amigo y ven todos sus contactos, les exigen un pago mensual o publicarán el vídeo que lo han grabado teniendo sexting a todos sus contactos. Perdona, ¿qué es sexting? Bueno, el sexting es una cosa que hacen los que no salimos a la calle. Bueno, sexo light, ¿no? Lo hice por él, ¿eh? Yo reivindiqué el friquismo hace tres años contigo. Sí. Ya no. Ya no. Ahora sexting. Yo no sé lo que es, fíjate, nunca lo había visto en sexting. ¿Nadie habéis oído lo de sexting? No, aquí nadie, no. En todo caso... Es un público muy bien servido. Hay un detalle, que es que, Chema, si yo fuera él ahora estaría de celebración pura, porque nos ha dicho que esta mañana se ha doctorado. Con lo cual tienes delante al doctor Alonso en informática. Doctor Maligno. Sí, sí, sí. Es una de las dos cosas que no cuenta. La otra tiene que ver con cálico electrónico. Bueno, my nickname es Maligno. La gente me conoce como es Maligno. Pues gracias por venir y contárnoslo, así rápido y tal. Solo te pido una cosa, ya fuera de antena. Tengo un problema con el programa de dibujo. Ahora subes y me lo puedes arreglar, ¿no? Sí, sí. La impresora también. La impresora. Y la nevera. Luego está ese poder de los informáticos, que no te va nada, llegan ellos y todo va. Lo apagan y lo encienden. Es una energía que tienen. Y te dicen, pero si va bien. Lo peor es que nos encontramos con vosotros al cabo de un mes, después de haber estado trabajando un montón de horas, y te preguntamos, ¿cómo te va? Y tú nos dices, no sé, desde que lo tocaste tú, algo no va bien. No sé. ¿Qué te va? ¿Qué te va?